¿Por qué Guaral debe votar por Ana Kobayashi? Ah, qué interesante, Juan Carlos. ¿Por qué Guaral debe votar por el equipo de Ana Kobayashi? Y acá quiero aclarar un tema, y aclarar un tema al ingeniero Marín. ¿Por qué Ana Kobayashi habla con nombres? Yo tengo la integridad y tengo los pantalones bien puestos para hablar con nombre. Yo no digo que el candidato que dijo, que el que se cree, no, no. Acá hablemos con nombres, señores. Para eso competimos en una fiesta electoral. Y lo digo con respeto. Y por eso acá le aclaro el tema yo al ingeniero Marín. De que Ana Kobayashi no se cree alcaldesa. Ana Kobayashi está trabajando. Está trabajando y trabaja mañana, tarde y noche para lograr un objetivo. Acá las cosas claras, señores. Y que tengan la valentía, que tengan la integridad, y amarrarse bien los pantalones y hablar con nombres, señores. Casi las cosas sumamente claras. ¿Por qué votar por Ana Kobayashi? Porque Ana Kobayashi y Juan Carlos vienen trabajando no solamente pensando en que tiene que trabajar cuando llegue. Nosotros ya venimos trabajando desde ahora. Nosotros hacemos una campaña, pero no una campaña electoral, una campaña que vamos y con nuestro micro y hablamos, damos un discurso político, ¿no? Nosotros desde ahorita vamos trabajando en diferentes lugares. Hemos, por ejemplo, te comento. Venimos trabajando con el doctor Riquelme, la doctora Claudia, en el tema social, haciendo campañas médicas. Hemos hecho, si no me equivoco, más de cuántas campañas, 20 campañas, más de 20 campañas, más de 20 campañas, mucho más me dicen acá. No hemos llevado la cuenta, no lo tengo acá ahorita, pero más de 20 campañas de salud en diferentes centros poblados, mercado, en mercado modelo. Hemos hecho campañas de salud, corte de cabello, para medirse la presión, ecografías, pero totalmente gratuitas, sin cobrar un solo sol. Y para eso tenemos el apoyo acá de nuestros profesionales. Hemos también apoyado en faenas comunales, que nosotros le hemos dicho a nuestros regidores, a nuestro equipo, a la gente que está trabajando con nosotros. Señores, hay campaña comunal en Contigo Perú. Vamos, señores, a ver cómo un pueblo se organiza y puede trabajar conjuntamente, unido, para hacer un proyecto. Vamos nosotros también para apoyar. Y hemos ido a cuatro o cinco centros poblados a apoyar en faenas comunales. Hemos visto también temas, Juan Carlos, y asesorado en el tema, y para eso tenemos a Denis, tenemos un abogado, que estamos viendo el tema en el tema de la titulación, que vienen y nos consultan, y también, pero sin cobrar. O sea, acá hay un tema importantísimo. Nosotros jamás recibimos un solo sol, jamás. Y eso, creo que si alguien me puede decir a mí, yo le di a Ana Kobayashi un sol, absolutamente nadie. Y hoy acá hay un tema también que yo quiero aclararlo. Que dicen muchas veces, Ana Kobayashi lo apoyan los clavijos. Nosotros, digo públicamente, públicamente, Juan Carlos, y he dicho en la plaza, donde quieran, no los conozco. No conozco a los señores clavijos, y con el respeto, porque no los conozco. Ana Kobayashi no se está empeñando para llegar a hacer gestión en la municipalidad. Nosotros no queremos llegar hipotecados por proveedores, que luego los proveedores vengan y nos digan, bueno, pues, ¿y ahora? ¿Y a ustedes ganaron? ¿Cómo es? Se habla mucho que Ana Kobayashi hace una campaña millonaria. ¿De qué campaña millonaria hablan? ¿Cuál es la campaña millonaria que hace Ana Kobayashi? A los lugares que vamos, ¿en qué vamos? En nuestro camioncito. Que ahora muchas veces dicen, ese camión llevó 50 cajas de cerveza. Ana Kobayashi no toma, señores. Entonces, por favor, por eso digo, Juan Carlos, cuando se habla, que se hable con la verdad. ¿Por qué razón? Porque, ¿sabes qué? Muchas veces los candidatos piensan que mintiendo, que diciendo cosas que no son ciertas, van a sacar provecho. Y es totalmente falso. Cuando tú hablas con la verdad, el pueblo también se da cuenta. Por ejemplo, el día de hoy estamos conversando y nadie me está soplando al oído. Porque muchas veces dicen, no, que ella tiene que hablar, pero le tienen que soplar al oído. Tengo acá al costado al doctor Riquelme y a la doctora Claudia. No, entonces, por favor, digamos las cosas tal cual son. Que Ana Kobayashi se corre. Sí, señores, corrí en la maratón, en la maratón que organizamos donde hubieron más de 600 personas. Entonces, señores, las cosas claras. ¿Qué propone para Guaral? ¿Qué proponemos? Nosotros queremos para Guaral un Guaral moderno, un Guaral seguro, un Guaral que tenga las 24 horas del día agua y seguridad ciudadana. Donde nosotros, Juan Carlos, nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestras futuras generaciones puedan vivir con mejor calidad de vida. Eso es lo que proponemos para Guaral. Pero acá hay un tema importantísimo. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Y cómo podemos confiar en ti? Si yo tengo 56 años y a donde voy me dicen lo mismo. Todos nos prometen lo mismo. Y es verdad. Todos vamos a prometer lo mismo, señores. Porque vivimos en Guaral y Guaral tiene los mismos problemas y las mismas dificultades. Las soluciones van a ser las mismas. Entonces, acá no es que yo esté inventando la pólvora ni me estoy copiando de otro. Entonces, hablemos también cómo deben de ser las cosas. Por ejemplo, me dicen a mí, los políticos vienen en campaña y nos prometen siempre lo mismo. Pero yo les digo, acá hay un tema importantísimo. Que Ana Kobayashi cuando promete lo cumple. Juan Carlos, yo me demoré cinco años en una querella. Cinco años. Cinco años me demoré en una querella. Durante esos cinco años que estuve en esa querella, me dijeron de todo. Me dijeron, me compraba una cazaca y me decían, ya le pagó el doctor Uribe. O decían, nos comprábamos una cartera, ya arregló ya con el doctor Uribe. Y demostré al pueblo de Guaral y sobre todo a mis hijos, Juan Carlos. Le demostré que sí se puede ser decente, señores. Que sí se puede trabajar con honestidad. Y eso es lo que Ana Kobayashi quiere ahora. Demostrarle al pueblo de Guaral que sí se puede hacer una política diferente. A mí me sorprende. Me sorprende cuando, por ejemplo, sale el ingeniero Marín. Y lo digo con nombre. Yo no tengo ningún problema en decirlo. O sea, yo sí digo las cosas con nombre. No sale a decir, por ejemplo, el ingeniero Marín. A decir, bueno, a mí me va caro. Por bueno, pues, porque yo quise darle agua a la municipalidad. En una época donde había escasez de agua. ¿Y por eso se le va con un alcalde? ¿Por eso se le va con un alcalde? Porque un alcalde es bueno. Entonces, señores, digamos, hablemos con la verdad. No podemos seguir mintiendo. Si cometemos errores, señores, seamos hidalgos. Y decir, me equivoqué. Me equivoqué y ahora quiero enmendar mis errores. Y tú lo sabes perfectamente. Nosotros, se habla mucho, por ejemplo, de la poza. De la poza de oxidación. Salen mucho a decir sobre la poza de oxidación del 3 de octubre. ¿Qué cosa hemos hecho nosotros con el ingeniero? Lo hemos traído al ingeniero Ocho y le hemos dicho, ingeniero, mire, esto de acá se tiene que corregir. Porque durante cuatro años, durante cuatro años, este gobierno regional del señor Alvarado no ha hecho absolutamente nada. Juan Carlos, es igual. Si Dios nos permite llegar, nosotros vamos a dejar las calles como las está dejando ahora el señor Bazán. Porque vamos a decir, ah, bueno, ese es problema de ELA. Nosotros no hemos hecho esto, así es que, problema del doctor Bazán. Para que la gente lo recuerde por lo que ha hecho. Es una bomba de tiempo que va a extrañar en los próximos meses. Exacto. Los proveedores, los contratistas, se van a ir contra la municipalidad porque la municipalidad ha incumplido en el pago. Exacto. Exacto. Pero acá también, Juan Carlos, nosotros hemos consultado. Hemos ido a Contraloría. Estamos consultando también con amigos, ¿no? Amigos de... Por eso, con amigos profesionales. ¿Qué se hace cuando ya se pagó una obra? Porque esa obra ya ha sido cancelada y no se ha culminado. ¿Qué se va a hacer? ¿Qué es lo que se debe de hacer en estos casos? Entonces, también estamos consultando ese tema. Ese es un caso, por ejemplo, el tema de la Guaquilla. Se le ha pagado al contratista y el contratista no ha cumplido. Ha incumplido los plazos y hay penalidades contra él. Exacto. Pero en el caso, por ejemplo, del Trebol, en el caso de los 18 millones, es donde la municipalidad no ha cumplido con pagarle a la empresa. Ahí ocurre a la inversa. Ocurre a la inversa. Entonces, el problema está que nosotros, como hemos dicho, ¿no? Haremos un corte. Se hará un corte. Se tendrá que investigar. Se tendrá que investigar. Pero no nos vamos a pasar el tiempo investigando, Juan Carlos. Nosotros, Guaral está cansado allá de proyectos. Yo al menos he dicho. Señores, los proyectos a montones en la municipalidad. A montones. Entonces, lo que nosotros tenemos es que actuar. Tenemos que ya empezar a trabajar. A empezar a hacer las obras. Guaral, ¿qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que queremos nosotros como ciudadanos? Obras. Pero obras, ¿qué? Obras bien planificadas. Obras en su debido tiempo. Obras que se empiecen y se culmine, pero algo importante. Obras en su verdadero costo. Eso es lo que prometemos. Eso es lo que Ana Kobayashi se compromete. Y eso es un tema importantísimo. Y nosotros, ¿qué pedimos? Un voto de confianza. Que la población vuelva a confiar en nosotros. Porque Ana Kobayashi se siente totalmente segura. Yo estoy totalmente segura y convencida. De lo contrario, no estaría acá sentada ni estaría compitiendo en estas elecciones. Yo estoy completamente segura, completamente segura que sí lo podemos hacer. Estoy completamente segura que sí lo vamos a hacer, pero vamos a hacer un gobierno totalmente diferente. Por ejemplo, a mí me sorprende los mercados, por ejemplo, Juan Carlos. Cuando vamos a los mercados, vamos al mercado de abasto, vamos al mercado modelo, a los diferentes mercados. De acá de Guadalajara, García Alonso, diferentes mercados. Y vamos. Y durante cuántos años venimos hablando lo mismo. Durante cuántos años. Dos años, tres años. Si fuera así, yo te diría, bueno, pasa. Pero, Juan Carlos, durante cuántos años venimos comprando en las mismas condiciones. Entonces, ¿cómo ellos pueden competir? Los que están en los vendedores. ¿Cómo pueden ellos competir? Contra las tiendas, las grandes tiendas que ya están llegando a Guadalajara. Entonces, nosotros también como municipalidad, tenemos que apoyar. Tenemos que apoyar para que ellos puedan competir en las mismas condiciones. ¿Y quién se beneficia? Eso es lo que yo me pregunto. ¿Que me beneficio yo? ¿Se beneficia la municipalidad? Nos beneficiamos todos los guaralinos. Porque vamos a obtener mejor servicio. Es importante un cambio de chip a la población, a los comerciantes. Es un cambio de mentalidad, ¿no? Es que nos estamos acostumbrando a vivir así. Nos estamos acostumbrando. Nos estamos acostumbrando a vivir en un guaral inseguro. Juan Carlos, yo he caminado en guaral. Antes había películas. Era Bermud y Noche. Antes era así. Y uno caminaba tranquilo. Y no había luxe en esa época, en naturales. Y uno caminaba tranquilo. Uno iba caminando tranquilo. Entonces yo digo, pero ahora no. Por ejemplo, mi hermano me dice, si no llegas a las nueve ya no llegues. Quédate a dormir en guaral, pero ya no llegues a la casa. Porque de repente abres la puerta y se meten y nos asaltan. No puede ser. Y no solamente nosotros vivimos así. Todo guaral vive así. Y entonces nos vamos a seguir acostumbrando a vivir así. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Por eso es que estamos trabajando y estamos ahorita nosotros comprometidos en este trabajo, Juan Carlos, de querer con muchas ansias, con mucho ímpetu, de poder ganar estas elecciones. Nosotros estamos trabajando para ganar estas elecciones. Y no es que ya nos sentimos ganadores. Nosotros vemos encuestas, revisamos encuestas, hacemos sondeos. Pero no nos sentimos ganadores, señores. Si nos sintiéramos ganadores, pues anda Cobayashi, estaría durmiendo en su casa. Pero no, seguimos trabajando. Señor Cobayashi, ¿y Mapa o Guaral? Para nosotros, Mapa, Juan Carlos, se ha quedado en el tiempo. Nosotros necesitamos, necesitamos acá en Guaral, primeramente, en Mapa, siempre he dicho, hay una sobrepoblación de empleados. En Mapa siempre se ha trabajado como, no la caja chica, eso yo no desconozco, pero sí como la caja de empleados, la casa de empleados. O sea, entra el alcalde, saca a todos y mete a su gente. Y yo creo que eso, y lo he dicho yo cuando he sido regidora, señores, en Mapa tiene una sobrepoblación de empleados. Nosotros no podemos trabajar. Si tú estás en una empresa, la empresa tiene que ser rentable. Y en Mapa es rentable, pues, Juan Carlos. En Mapa es rentable. ¿Por qué? Porque da un servicio y se cobra por ese servicio. Y cuando tú das un servicio y cobras por el servicio, tiene que ser rentable. ¿Cuándo se convierte en una empresa cuando no es rentable? ¿Qué es lo que sucede, entonces, técnicamente o administrativamente? ¿Qué es lo que sucede? ¿Por dónde se escapan los recursos? ¿Dónde están las fallas? Oye, y no, y un gerente de Mapa no puede ver ese tema. ¿Por dónde se van los recursos? ¿Por dónde se escapan los recursos? Por ejemplo, yo estoy sumamente, y lo he dicho también, y lo vuelvo a repetir, lo he dicho en sesiones de consejo. ¿Cómo es posible, cómo es posible que un poblador de un centro poblado pague una igual tarifa que uno que esté en Guaral? ¿Por qué razón? Porque el que esté en Guaral tiene un medidor. Y el medidor arroja lo que tú consumes. Si yo tengo el caño abierto durante todo el día, pues pagaré, pues, 80 soles de agua. Pero si yo cuido los recursos, pues, ¿cuánto se paga? 30 soles. ¿Y cuánto paga uno que vive, por ejemplo, te digo, en el 3 de octubre? Lo mismo, en una tarifa plana. ¿Es justo? No es justo. No es justo, señores. Entonces, trabajemos también para que sean justas las tarifas. Entonces, ese es un tema que para nosotros es importantísimo. Agua y seguridad ciudadana a las 24 horas del día. Muy bien. Y el cierre de campaña, ¿a qué artista va a traer usted? Ah, no. Nosotros siempre hemos sido consecuentes, ¿ah? Hemos sido consecuentes en ese tema. ¿Quién viene? Agua Marina, Corazón Serrano. Qué bueno fuera, ¿no? Qué bueno fuera. Pero, no, somos consecuentes en ese tema y, bueno, va a haber muchas sorpresas, pues, el día del mitin. ¿Y tiene que ver la consecuencia con su cierre? Por eso te digo, anda a nuestro mitin y ahí entenderás por qué Ana Kobayashi es consecuente. Ahí me vas a decir, señora Kobayashi, le doy la razón, es consecuente. Otro tema, Juan Carlos, por favor, porque sabemos que el tiempo en la radio es, se va muy rápido. Quiero invitar a todos nuestros amigos para este día, sábado 27, a las 5 de la tarde, en Plaza Centenario. Y acá también somos respetuosos, ¿ah? Porque nosotros habíamos pedido la Plaza de Armas, ¿no? Habíamos pedido la Plaza de Armas, pero hay muchos candidatos que dicen, no, lo vamos a hacer en la Plaza de Armas. Nosotros también somos respetuosos. Si como candidatos no respetamos, ¿qué va a ser cuando lleguemos, señores? Nosotros debemos de respetar. Tenemos que ser respetuosos de nuestra norma, de nuestras leyes, ahora que somos candidatos. Y nos han movido todo el tema, porque nosotros habíamos pedido para una fecha en la Plaza de Armas, y entonces hemos tenido también que mover la fecha, por esa razón. Lo vamos a hacer este sábado 27, a las 5 de la tarde, en Plaza Centenario. Invitamos a todos nuestros amigos, simpatizantes, militantes, a que nos acompañen ese día, que vamos a pasar una noche bonita, una noche agradable. ¿Lo van a ir a recoger a los centros poblados? Sí, vamos a ir a recoger. Acá no hay nada que mentir, ni nada que decir, ellos llegaron solos, ellos llegaron caminando. No, 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 Ana Kobayashi dice las cosas claras. Yo no tengo por qué mentir, ni decir, oye, no, ellos han venido solos. No, no, vamos a ir a recoger, pero también te digo acá un tema, no tenemos tanto presupuesto. Hemos guardado balas, pues, hasta el final, por esa razón que, como tú te das cuenta, no tenemos spot en muchos medios, no tenemos spot todavía televisivo, en ningún canal de televisión. ¿Por qué razón? Porque no podemos, ¿no? Pero sí, a los lugares más lejanos, pues, estamos pidiendo también el apoyo de algunos amigos que nos puedan apoyar en recoger, ¿no? De repente, por ejemplo, hay una amiga que tiene una cúster que vive por el lado de la Esperanza Central. Me dice, Anita, no te preocupes, ¿no? Yo voy a traer la gente de allá. Entonces, hay personas que nos están apoyando también en ese tema, pero también hay, yo no te puedo decir, no, mi amiga tiene acá, mi amiga tiene micro allá, mi amiga, no, es totalmente falso. Muy bien, palabras finales, señora Covell. Las palabras finales, Juan Carlos, y agradecerte, agradecerte por el tiempo y agradecer también a todos nuestros amigos que nos escuchan y agradecer a todos los amigos que durante todo este tiempo nos han apoyado. el cariño, el sentimiento, el sentimiento, la actitud que cada vez que caminamos por las calles nos demuestran nuestros amigos. Y no nos olvidemos que este 5 de octubre tenemos que marcar en la provincia las tres familias y en los distritos las cuatro familias. Agradecerte a ti y a todos nuestros queridos amigos. Muchas bendiciones. Gracias.